Bueno, en este momento me encuentro cruzando el Golfo de Nicoya, en la provincia, en este momento me encuentro en la provincia de Punta Arenas, voy rumbo a Paquera, este es un ferry de la naviera Tambor, como lo podrán ver, lleva bastantes carros, más o menos el viaje dura una hora y quince minutos, desde Punta Arenas a Paquera, la distancia más o menos son unos 20 kilómetros que hay, el ancho del Golfo, una hora y quince minutos, luego de ahí tomaré rumbo hacia Montezuma, Malpaís y Santa Teresa, el agua se ve un poco turbia, ha estado un poco picado el mar, pero es lindo el viaje. Gracias. 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 Gracias.